Amigos, ¿tú listo? Para mi hermano Dante Joga, esperma Vamos Pachi Tanto que te busqué Tanto que te busqué Bueno, llegamos Llegué, hoy me vine solo No, verdad No hay nadie Día de votación Me levanté temprano Siete de la mañana Siete y media ya estaba en la puerta de la escuela para votar A las ocho abrieron las puertas Así que fui el primero en votar De la mesa mía por lo menos Y bueno, de ahí me vine para acá Las fermas Vamos a ver si hay alguna Linda pesca de bobas como el otro día Limpiaron bastante acá Ayer no, perdón Hicimos una semana atrás Acá hicimos una linda pesca de bobas Así que por toda la cantidad de piedras Que hay acá en la zona Vamos a armar la línea Traje tripa, traje corazón Traje londrice Así que bueno Tiene un poquito más de agua Que la vez pasada La vez pasada no estaba tan alta Tiene un poquito más de agua Allá se veían muchas piedras Aquí ya se veían mucha más cantidad de piedras Allá es el lugarcito de allá De abajo de donde fuimos con Martín Que sacamos esas bobas lindas Ya me veía y si no hay mucho pique acá Me veía para allá Para acá No traje para hacer mucho Mucho de comida Traje mis sanguchitos de migui Nada más Así que bueno Vamos a ver que onda Seguido Josecito, tocallito Mira hoy Venía con la gorra Con la gorra de ruta de pesca La banda andamos por todos lados ahora ¿Quiere que le mande un saludo a Jose? A mi tío Martín Chocobal Está bueno, está por allá Pero le mando saludito Allá Debe ser él el que me recibió en el puerto Sí, él es Me hace señas Así que bueno Ahí Gracias por conocerte y bueno Vamos por favor Quiero tener una ruta de pesca Un placer es nuestro amigo Un placer es nuestro Muchas gracias Bueno Hay que darle la línea Tomito pasante Chicote Travita Vamos a ponerle más azul Para notar Ahí va Ahora vamos a armar una Para la boquita Con esta caña Y esta línea Que la saqué La semana pasada En el Caddy Pater Noster Le cambié el anzuelo Nada más Un anzuelo Bogero pata corta Otro pater Nostra abajo Otro anzuelo pata corta Y un plomito Más o menos pesado Porque hay bastante Correntada Vamos a probar A ver que tal Va con esto Un poquito de tripa Corazón Vamos a hacer un par De rodajitas Para la boga Listo En carne Bastante simple Echaz al cubito Está congelado todavía Eso es todo Allá está El pico En la otra vuelta Así que Vamos a tirar Por el mismo lugar A esta le puse Una pequeña ranita Que encontré Cuando estaba buscando Lombrices Lo vamos a tirar Aquí un poquito De la perucha Suele andar pegado A los juncos Ahí exactamente Así que vamos a ver Si tenemos suerte Bueno Se fue la segunda La vamos a poner acá Ahí en ese posito Que está ahí Ahí va Listo Voy a esperar el pique Acabo de pegar una bajada Esta Ahí va de nuevo Ahí va de nuevo Esta es la que tenía La ranita Voy a dejar que pique bien Vamos a tener la mano Una linda bajada A ver si Chao ranita Ahora ha sido una Tara O fue una sola Llevada fuerte Bueno La única ranita Que tenía Murió No está picando justo En las dos Esta le pegó Una llevada tremenda Y aquella otra También Le cambié el anzuelo Porque picaba mucho La boga Le puse un anzuelo chico Y la tiré lejos ¿Ven? Y esta me pegó Una llevada linda Una bajada De golpe Pero no sé Si entra Vamos a esperar A ver Toda la caña Me ha doblado Bueno Vamos a cambiar El point No hubo mucha actividad Bueno Hay pique En realidad Pero No muy Firme Que digamos Como para clavarlo Así que vamos A mudarnos Un poquito Más abajo A ver si tenemos Suerte Una hora Una y media Si no pasa nada Hay que comenzar A caminar A ranchar Como digo yo Tenemos que tener suerte Vamos a hacer un tillito Acá Por lo menos Media horita Ahí hace esas piedras Y se hace un remanso Grande Ahí pareciera ser Profundo Y acá tiene que estar La boga Por las piedras ¿Ven? La boga Generalmente Se viene a las piedras A buscarlo Los mejillones Conchitos O como quieran llamarle Que hay pegado A las piedras Allá Toda esa zona Vamos a tirar Un ratito Y a ver Si Se sale No pasó mucho Acá tuvimos suerte Con Martín La semana pasada Hace dos semanas Así que Vamos a hacer Otro prueba acá A ver Si tenemos La misma suerte Vamos a hacer Un tirito acá Esos son los piques Que están Constantemente Todo el tiempo Ya se quedó Tres mojarras Con esta línea O sea que Lo que está picando Ahí son mojarras Definitivamente La verdad Que me sorprende Porque este lugar Muy muy profundo Fácil Debe tener 10, 12 metros De profundo Yo tiro Y la línea Empieza a caer Caer, caer, caer Y demoran Un buen rato En tocar el fondo Y en esta zona No hay enganche Ahí sí Ahí es donde Tiramos con Martín El otro día Que bueno Ahí sí sacamos Pasa que debe haber Muchas piedras Por eso la bojando ahí Pero acá no hay Nada de enganche Cero Totalmente cero enganche Y es muy profundo Pero hasta ahora Eso es lo que Constantemente está Todo el tiempo ¿Ven? Las dos cañas Y esas son mojarras Toques de bogas No son Porque las bogas Hacen un toque Mucho más Firme Más duro Digamos Esos son Toquecitos así Suavecitos Y aquella que está La puse a fondo Con una mojarra La tiré allá Primero la tiré allá A la par De la Totora de aquella O no sé ¿Cómo se llamará? Juncos Ahí En esa dirección La tiré Pero nada Ahora la tiré Un poquito más allá Porque vi que saltó Un bicho grande ahí No sé si habrá sido Dorado cazando Pero la tiré para ahí Pero Por ahora Nada Se deben ser Las cuatro de la tarde Más o menos Así que me quedan Tres horitas de pesca Y ya pegamos La vuelta Para casa Pero bueno Le vamos a hacer el aguante Ya dentro de un ratito Voy a probar Voy a sacar una de estas líneas Voy a probar con el señorito Por todo el lado De los juncos Eso De la Totora Junco Voy a probar con el señorito Por ahí Por allá también Voy a tirar Al medio Y voy a recoger Para ver si hay algún doradito Dando vuelta Ya está haciendo calor Pero no El agua todavía Sigue fría Así que Bueno Como aquí Vamos a probar Un par de tiros Pero por ahora Eso es lo único Que está picando Mojarra Está repleto de mojarra Ven Cada rato Saltamos ahí No sé si era sábado O qué Pero En esa zona Acá Acá Está saltamos Bueno Esperemos un retomo De que sale el agua Bueno Lo he probado con el ranito La única Ranita Que tenía esta mañana La tiré Y el toque Me pegó una linda llevada Así que Vamos a ver Si tenemos suerte Una de esas Ahí en medio De esos juncos Ahí a mí Están saltando Comiendo Otro ¡Vamos! ¡Gracias! La verdad nunca tuve suerte usando señuelos No sé si es la técnica, no sé si es mi mala suerte o qué, pero la verdad que usando señuelos nunca saqué nada No sé si es la técnica, no sé si es la técnica No sé si es la técnica, no sé si es la técnica No pasó nada Voy a ir tomando para allá, para el lado del camping Y ya me queda poquito tiempo de sol Así que vamos a hacer los últimos tiros ahí Voy a hacer unas papitas al abrazo porque estoy muerto de hambre Lo único que traje para comer es un sanguchito de pijambre nada más Pero bueno, ya estoy con hambre así que Mientras cierro las cañas y las dejo ahí Voy a hacer un poquito de fuego Y ya tiro unas papitas al abrazo Papitas Tres papitas Tres papitas Vamos a ponerlas mientras se va a hacer un arcoito Vamos a llevarlas cocinando Una ahí en medio Otra ahí en el costado Y otra ahí en el costado Y otra ahí en el costado Y otra ahí en el costado Vamos a ponerle un poquito más de leña Y que se cocinen las fotos Ahora sí aparecen unas bogas Esos sí son piques de boga Esos son bajadas Firmes Esos son piques de boga Por suerte apareció la boga Vamos, que necesito sacar unita por lo menos Unita necesito sacar Que sea la despedida Esos son piques de boga Y esta caña es gruesa No gruesa sino que es dura Porque esta es de bite para dorado Si nos mojaron nos la va a dolar así la caña ¿Ven? Esos golpes así secos Esa es boga Espero que no se haga con mucho viento, che ¿Ven? Esa es boga Hay que tener mano para clavar la boga Yo la verdad que no tengo buena suerte con la boga A menos que se clave sola Pero Ya está Me quedó una horita y media de sol Pero por fin aparecieron las bogas Recién estaba muerto muerto totalmente el pique No picaba absolutamente nada Nada de nada Ni las mojarras Pero ahora aparecieron por suerte las bogas Estoy tirándose en la salida porque ahí sale un canal Que tiene agua caliente Que es del vertedero digamos Que tienen allá las piletas Allá atrás ¿Ven? Ahí está la pileta Esa agua sale, se junta acá atrás Y sale por acá y se va de acá Entonces esta parte Tiene un... Digamos, una temperatura de agua diferente A la del río Entonces todo el agua que sale de acá Todo el borde, todo el costadito este Es como un poquito más caliente que el agua del río Entonces el bicho Viene y se junta acá digamos A alimentarse O se queda ahí digamos Por eso Estoy tirando contra esa orilla Contra ese saltator y demás Eso junco Y ahí está picando Recién estaba tirando para allá Y nada ¿Ven? Mira, mira, mira Mira Eso es un pique de bogas O sea que le pedí la bajada de golpe Y ya en cualquier momento van a estar Uy, se está quemando Van a estar las papas Así que ya falta poquito para comer unas papitas a la brasa Esa ya del medio ya está Esta la vamos a dar vuelta Que se cocine del costadito Que se cocine del costadito Y esta se está haciendo lento Pero no importa Nos vamos a poner ahí Porque estas se quemaron de más, ¿ven? Así que nos vamos a poner que se vaya haciendo lento ahí Ahí salieron dos Falta una Mira Sí, está bien cocinada Vamos a ver esta Sí, la estoy apretando y se desarma así que sí Sí Bien cocinadita Queda aquella nada más Que esta se está cocinando lento Lo tenía en un costado Y esta yo creo que ya está Sí, esta ya está Un remil está ahí Esta está mejor cocinada Porque se hizo muy despacito ¿Ven? Voy a poner la camina acá Vamos Espero Que me despide alguna boga Alguna tara O lo que sea Algo también No sé si viene algo Me traigo un palo No lo sé Pero tengo un lindo pique Y viene pesadito No Palo es Ahí está la pesca del día Un pey yuyo Ah Yo sabía Yo sabía Que le tenía que hacer el aguante Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Yo sabía que se tenía que dar En los últimos tiros Pero por fin ahí viene Chiquita pero bien Vamos No es tan chiquita che Miendo boga Miendo boga Vamos a bajar Venga, venga, venga Vamos Y ahora me está picando en la otra Vámonos pibes Vámonos pibes Yo sabía que no podías para allá Y el otro está full picando ahí arriba Bueno, venga, venga, venga Venga, que ya la soltamos No, chiquita es Chiquita es Pero era hora Uh, se tragó el anzuelo Uh, se los remil tragó el anzuelo No se iba a soltar más, mira, se lo recontra remil, traigo el anzuelo. Ahí está. Se lastima un poquito, pero bueno, espero que pueda vivir. Es la idea. Ahí se fue. Bueno, yo sabía que no me tenía que defraudar. Volviendo ya para la casita, quería despedirme acá arriba, mostrando, actualmente ahora hay abierto un chorro nada más, pero me parece raro la cantidad de agua que tiene, pero bueno. Hay algunos pescadores, debe haber magre seguramente, pero nada, volviendo a casa, por nada, tranqui, no hubo mucha pesca, mucha boga, una sola nada más que saqué al final. Pero bueno, me despido así. La semana que viene no sé a dónde iré, porque la semana que viene es el Día del Niño. Hoy fueron las elecciones, espero que todos hayan votado con conciencia. Esperemos que haya ganado a quien yo vote también, no lo voy a decir, obviamente. Pero bueno, nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene en otra aventura. No creo a volver por estos lados, seguramente por cerca de Tucumán. Pero bueno, esperemos tener suerte. Así que nos vemos la semana que viene, gente. Un abrazo. Chau. Chau. Chau.